Hola amigos, hoy les voy a mostrar mi heladera, me acabo de llegar ayer, mi heladera Electrolux. La compre en UCMUNDO, en 18 cuotas, mas o menos en total nos han salido 200 dolares. Más o menos en total nos han salido. Lo único, ya verán que no vino con caja, no vino con cartones, con tecropor. Medio raro, nunca podían entregarme. Pero bueno, vamos a probar. Antes de todo esto, con la camiseta de Nunes Solvoy de Rosario. Vamos a abrirla. Estamos desesperada, dejamos reposar un día, 24 horas, para poder ocuparla. Ahora te voy a dejar el modelo exacto, en la descripción. Según especifican, frías a menos 5 grados. Parece un driving por marca, eh. Hermosa. Miren que hermosura. Miren que hermosura. Miren que hermosura. A mi me van volviendo, mostrándome. Mirá que hermosura es. Adentro, bueno, tenemos un folletito, de como poner las cervezas. y la bolsa de la garantía. Vamos a enchufarla, a ver que está calma. Viene como está empacado en cabler. La verdad me llama mucho la atención de que no la hayan traído en caja, la verdad. Muy raro. La verdad se me acaba de ir un poco la alegría, estoy un poco decepcionado. El producto parece bueno, pero me vino sin una pata. Ya me parecía raro que venga sin embalaje y me vino sin una pata para regularla, así que le tuve que poner una tapita de gaseosa. Vamos a hacer el reclamo y está como media rayada abajo, así que no sé si habrá sufrido de un golpe. Así que bueno, no confíen en Musi Mundo. Además tardó casi un mes y medio en llegar. Ya me está cobrando la primer cuota y todavía no había llevado el producto, así que... Pero bueno, vamos a disfrutarlo igual y a ver si me reconoce el faltante. Acá seteamos la temperatura a 10 grados es el máximo hasta menos 5 grados, aparentemente. Ahí está. Menos 5 grados es el mínimo. ¡Luz! ¡Esa! Luz interior, muy buena. Tiene un botón de turbo. Fiesta, cuando hay fiesta, 6 horitas, te enfría todo a morir. Turbo en una hora. Ahora vamos a ver bien las especificaciones, que es cada cosa. Bloqueo se mueve para que nadie pueda cambiar el seteo de la temperatura. Acá, como vemos, cuando la abrimos se para... se para el culo, ¿ven? Así que, vamos a empezar a cargarla con la luz. Media tenue la luz, pero linda, linda, azulcita. Acá trajimos todas las diferentes marcas de cerveza para cargarla. Bueno, de todo, Dr. Lemon, cerveza negra, Speed, lo que dé. A ver, acá hay que sacar... Ah, mirá. Los estantes tienen distintos niveles, para que se aprecie mejor cuando ponés una lata y otra más atrás, para ver la que está en el fondo. Los de arriba no, son iguales. Y acá abajo se puede poner también las latas de 5 litros. Vamos a sacar un estante. Para poder poner las de litro abajo. Ahora sí, me cambiaron la heladera. Por lo menos en ese sentido, cumplió la gente de Musimundo. Después de como dos meses que la pedí y un mes y pico que había llegado. Ahora por lo menos vino embalada en caja. Y bueno, vamos a abrirla ahora, a ver si están todas las piezas, todo bien. Ya le sacamos la cinta. Ahora vamos a abrirla. Bueno. Viene todo bien embalada. No está el copores. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla. Bueno, al menos tiene alarma de puerta abierta. Ahí suena porque la estoy cargando y dejé abierta mucho tiempo. Lo que veo, voy a tener que regular los estantes porque no me da la altura. En el segundo estante no me da la altura para estas latas. Vamos a ir probando. Así quedó cargada, mi heladerita. Pero me llegó una terrible decepción. Miren esto. Tuve que sacar la mayoría de los estantes porque no da la altura para este tipo de lata. Para esta lata de 473 mililitros, 473 mililitros, no da la altura. Este lo bajé porque si no era innecesario este tan alto. Y este si ponía la estantería de acá, no me daba la altura. Aunque lo pusiera acá, no me daba la altura. Así que, bueno, la mayoría de los estantes no quedan. Si no hay que poner la lata, digamos, en vez de frente, de costado, a costada. Pero bueno, no se ve la marca de las latas. Así que, bueno, la mayoría de los estantes quedan afuera. La verdad, una decepción. No sé por qué qué le costaba hacerlo un poco más alto. O es para otro país que usan otro tipo de lata de botellas. Pero la verdad que muy raro eso. Pero bueno, igual bastante bien. Vamos a ver cómo enfría ahora. Pero muy lindo diseño. Eso sí. Ahí cuando la cierro, vuelve a prender. Y la luz se puede dejar encendida. Julio, ¿qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a servir? Vamos a estrenar la nueva helandera cerropecera. Che, ¿dónde está la Groll? ¡Ah, rata! ¡Claro! No trae nada pero se toma la Groll. Sí, sí, hay que estrenarla. Menos 5 grados, ¡vamos! No sé si llegó a la temperatura esa, al turbo. Hay que probarlo. Hay que probarlo. Hay que probarlo. Hay que probarlo. ¿No está frío? ¿No está frío? Hay que probarlo. Hay que probarlo. Hay que probarlo. Hay que probarlo. No te olvides de darle like. Suscribirte a Cisnes Pesca. Y activar la campanita. Nos vemos. ¡Suscríbete a Cisnes Pesca. Y activar la campanita. ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! Gracias.